Hoy, pollo asado a limón e hierbas provenzales. Hoy, una variedad más de esta riquísima receta. Es un plato de lo más económico, fácil de hacer y que gusta a todo el mundo. Queda una carne de lo más jugosa y una piel súper crujiente. ¿Quieres cocinarlo así? Pues venga, manos a la obra. Déjame comentarte antes que no dejes de comentar y dar un like. Y si es la primera vez que nos acompañas, no dejes de suscribirte y darle a la campanita. Así podrás visitarme cada vez que yo suba una receta. Es totalmente gratis. Ahora sí, empezamos. Anota los ingredientes que vas a necesitar. Y cuando quieras nos ponemos a cocinar. Pedimos al carnicero, o lo hacemos nosotros mismos, que nos corte el pollo en canal, por la parte más larga para que nos quede abierto como un libro. Y cliqueamos. secamos bien nuestro pollo y lo colocamos en una bandeja apta para el horno lo untamos bien de mantequilla tanto por dentro como por fuera y lo salpimentamos masajeamos bien con las hierbas provenzales y lo salpimentamos y lo salpimentamos lo rociamos bien con la mitad del vino y del zumo de limón que habremos exprimido y lo dejamos macerar en un sitio fresco por unas dos horas y lo salpimentamos y lo salpimentamos y lo salpimentamos pasado este tiempo lo colocamos con las pechugas hacia abajo le agregamos la mitad del caldo y horneamos a 180 grados regándolo con su jugo hasta conseguir una piel bien doradita le damos la vuelta y regamos con la mitad restante de vino y caldo seguimos asando regándolo con su jugo hasta que esté tierno y dorado apagamos el horno entreabrimos la puerta y lo dejamos reposar unos 5 minutos servimos recién hecho unas patatas al vapor o fritas serán un acompañante perfecto para el disfrute de este suculento pollo que os aproveche no dejes de comentar, suscribirte y darme un like sígueme en las demás redes sociales y no dejes de compartir abajo en la cajita de información encontrarás escritos todos los enlaces gracias por acompañarme una vez más nos vemos en el próximo vídeo gracias